El de Camero, autor Giovanni Boccaccio, significado Los 10 días. Todo empieza en 1348, cuando la gente empieza a huir de la peste negra bulbónica, que estaba en toda Europa, en especial en Florencia. También la gente huía con intención de alejarse de las terribles escenas y dolor presentes por doquier en la ciudad. En la ciudad, 10 jóvenes florentinos, llamados Pampinea, Flamenta, Filomena, Emilia, Laureta, Nefile, Elisa, Pánfilo, Filastro, Dioneo, huyen de la ciudad y se refugian en el campo. Ellos acordaron en quedarse de ver por las noches y reunirse en las sombras de un árbol para contar breves historias que alejen sus preocupaciones y que sirvan de agradable entretenimiento, quitando así la tristeza de la hora. Cada uno cuenta una historia, por las 10 noches que pasan en la vida, lo que nos da un total de 100 cuentos. Cada día, en excepción del primer y noveno, los cuentos son de tema libre, y cada uno de los jóvenes es nombrado rey, así él podrá escoger el tema del día. El primer día está basado en discusiones amables, también en los juegos que caracterizan las aventuras y decisiones de los jóvenes. En el cuarto día, era de amores desdichados. En las siguientes tres tardes, los jóvenes, Pánfilo, Filastro y Dioneo, pasaron a la comedia con sus historias pintorescas y risas. Y en el último día, se retoma todos los temas, exaltando sobre todo la capacidad humana de purificar lo impuro y hacer sublime lo común y corriente. Personajes Las siete jóvenes y los tres jóvenes Siete jóvenes Pampinea, Fiamenta, Filomena, Emilia, Laureta, Nefile y Elisa Y los tres jóvenes Panfilo, Filastro y Dioneo Estructura del libro Es un libro constituido por cien cuentos con una introducción que hace de la peste el marco general del texto y diez jornadas. Las diez jornadas son Jornada uno Capitelo Vicis Jornada dos y tres Fortuna y Mercantilismo Jornada cuatro Cuentos de amor con final trágico Jornada cinco Cuentos de amor con final feliz Jornada seis, siete y ocho Ingenio Jornada nueve Microscomos Jornada diez Griselda María El tema principal es el amor, la inteligencia humana y la fortuna Gracias Música